Lo voy con mi personaje preferido, ¿usted sabe cuál es? Ah, el señor el 10 de la selección colombia, nuestro goleador en un mundial. El señor James. El señor James. ¿Qué le pasó en Brasil al señor James? Nacho, mire. No se hace querer, muchachos, no se hace querer. Aquí se dijo, Nacho, cuando llegó James Rodríguez al Sao Paulo, acá se dijo que no le pase lo mismo que le pasó en el Olympiacos, que le pasó por allá en Catar, que le pasó en los últimos equipos donde estuvo incluso en Inglaterra, en el Everton, y le pasó exactamente lo mismo. Al jugador por X o Y, decisión del técnico, no, hermano, no lo veo bien, no lo convoco, pues entonces espérese. Entonces James se toca. Y él dice, ¿cómo así? Es que yo soy la estrella, yo soy la figura, eso y que lo otro aquí y allá. Y resulta que empieza con las pataletas y dice, no quiero seguir jugando. Y tiene la carta libre para irse al Sao Paulo. Cuatro, cinco, siete meses puntuales duró toda la novela de James con el Sao Paulo de Brasil, pero sigue estando lejos de lo que un jugador profesional tiene que jugar en un equipo. Ahora James es reincidente, Nacho. Le pasó en el Real, que dejó el equipo tirado. Le pasó en el Everton, le pasó en Catar, le pasó también en Grecia. Es decir, ¿qué equipo a nivel internacional va a confiar en la hoja de presentación de James si James es un jugador de mecha corta a nivel de clubes? Claro, en la selección marca la diferencia, pero ¿qué clubes va a contratar a un jugador que ni que es capaz de quedarse un año y que si el técnico lo mira feo, pues él dice que se va? O sea, Nacho, que es un hombre o un futbolista con un talento increíble. Único. Pero poco profesional. Exactamente. Yo pienso, y adicionalmente le metería yo pues como ese ático que hace falta. Un muchacho que ya tiene la plata para ir el resto de la vida. Porque yo pienso que es un muchacho platudo. Pero Nacho, pero esto es algo de nuestro Dios. Por eso le ha dado soberbia. Le da soberbia para decir, yo soy la estrella, a mí no me toquen y yo soy el platudo. Nacho. Yo pienso que eso, en vez de trabajar con humildad, pienso que el dinero le quitó la humildad. En la historia de James Rodríguez hubo dos momentos en donde lo perdimos. El jugador brillante, dedicado, disciplinado y dispuesto a romper récords en nuestro país y en el mundo, lo perdimos en el primer momento cuando llega Real Madrid. El estatus se le sube. Y tiene una muy buena primera temporada en el Real Madrid que ningún volante de los últimos 30 años en el Real Madrid, cuento a Figo, cuento a Zidane, cuento a Luka Modri, ganadores de balones de oro, no tienen los números que tuvo James en el Real Madrid. Se le subió la cotización a la cabeza y ese fue el primer momento donde perdimos a James, que empezó a compararse con Cristiano y a exigir las gabelas de Cristiano. Ahí perdimos la primera vez a James. Y la segunda vez, para nadie es un secreto, hombre, la pareja es un aspecto fundamental y más para los deportistas. James, cuando se separa de Daniela, la hermana de Beo Espina, se perdió y empieza el declive profesional. Entonces, claro, él de niño, muy joven, se casa con su pareja, empieza a vivir una vida de hogar muy joven, pero digamos que no tuvo esas gabelas en la juventud de que la rumba, que esto, que lo otro. Claro, lo empieza a tener ya después de que se separa y pues todo el mundo ya conoce la historia. Ay, ay, ay. Bueno, señores, bien complejo el asunto de James. Yo no sé, creería yo que está ya como en cuenta regresiva, ¿o qué? ¿Está construyendo mala fama? No, 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 Nacho. Construyó mala fama en España, construyó mala fama en Grecia. En Grecia, en Inglaterra, en España. Sí, ya, ya. Nacho, aquí en Selechón Colombia, porque es que en Selechón Colombia, James siempre va a tener las puertas abiertas. Eso es innegable, ¿sí? Y más porque juegan la Selechón y rinden la Selechón. ¿Cómo le vamos a decir que no? Pero lo cierto es que a nivel de clubes profesionalmente James ya no está, no tiene cabeza para dedicarse disciplinadamente a un club o para sostenerse en un club. Nacho, y después de Brasil, llórelo. Pues ya no. ¿Qué le queda? ¿Le queda al fútbol colombiano? Sí, ya no. Si él quiere que lo consientan, que lo mimen, que lo acaricien, que le consigan novios, hombre, el fútbol colombiano. Que quede muy consciente que no le van a pagar lo que le pagan. Lo que le pagan por allá, claro. Lo que le pagan por allá. Pero dicen que la posibilidad la tendría en Estados Unidos. El AMLS Marketing siempre va a tener. Es una buena alternativa. ¿En China o en China? Pero saben que la Superliga China perdió mucha fuerza porque los catarines le ganaron, Nacho. El pulso lo ganaron los de Qatar. No le creo. Sí, claro. Yo pensé que el fútbol le saca mucha fuerza en China. Ahorita la gran rivalidad está entre el fútbol de Qatar y la MLS. Por lo menos a nivel de marketing, a nivel deportivo, un equipo de Qatar le mete siete al equipo de Messi. La inflación en...